Buenas tardes y noches. Tenemos que empezar con la información que involucra nuevos casos de violencia en la ciudad de Rosario. En este caso las víctimas vuelven a ser los taxistas. A menos de 24 horas de la asunción del nuevo jefe de la unidad regional 2 de policía con asiento en Rosario, el comisario Raúl Ardiles, un trabajador de taxis durante la madrugada fue gravemente herido en un intento de asalto en Italia y Boulevard Seguí. Pero además desde el sector hablan de al menos otros 9 casos en donde las víctimas fueron taxistas, víctimas de asalto. El caso más grave involucra a un trabajador de 35 años que está grave en el ECA internado. Indignación manifestaron los compañeros del taxista herido. Solo en esta madrugada se registraron 10 asaltos, pero el intento de robo en Boulevard Seguí e Italia pudo cobrarse la vida de un conductor de 35 años. No, mira, se hace con Claudio hace 10, 15 días que somos compañeros. Así que sí, obviamente la charla es constante porque los robos son constantes, son a diario, en cada momento, en cualquier lugar. Así que ya es como una cosa común. Te repito lo que dije antes, tres veces ha hecho yo de lo mismo. El disparo le atravesó el cuerpo. Fue intervenido quirúrgicamente, pero su estado es grave. Que le atraviesa el miembro superior izquierdo y la región tóraco-abdominal. Fue intervenido por el servicio de cirugía. Tiene orificio de entrada y salida. Y tenía perforación de estómago, perforación y destrucción de la primera porción del duodeno con lesión de páncreas y perforación de vesícula. Se le hizo colesistectomía, resección de un segmento de la primera porción del duodeno, una sutura de las lesiones gástricas y una anastomosis del estómago con el intestino delgado. Es un paciente que ahora está en asistencia mecánica respiratoria. Su estado es crítico, recién sale de cirugía. Son heridas realmente importantes, pero bueno, es un paciente joven. Tiene todas las chances de recuperarse también y andar bien. Hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez llegó el jefe de la unidad regional número 2. El mismo logró que levantaran el piquete de choferes. Hoy se reunirá con el sector. Realmente estamos sorprendidos porque anoche a la madrugada el mismo jefe de policía que empezó ayer en funciones, nos vino a visitar, a acompañarlo, charló con todo el sector, con todos los compañeros. Y bueno, estuvo escuchándolo personalmente cuáles son los problemas que tenemos nosotros anoche cuando trabajamos en el taxi. Bueno, sobre la medida de fuerza, eso lo tenemos que evaluar, no solamente los trabajadores, sino también la cámara de radiotaxi, las cámaras de titulares. Nosotros tenemos un protocolo de procedimiento cuando ocurre una situación así, no apresurar, consensuar con todo el sector, porque no podemos tomar medidas de fuerza así a la loca, ¿no? Algunos taxistas sospechan que fueron blancos de una interna policial. Ayer se efectivizaron cambios en las jefaturas de la provincia. Bueno, los taxistas, algunos de ellos, la primera reacción era la de quitar el servicio nocturno de taxis. Una medida que ahí decía el representante del sindicato de peones, se va a analizar después de la reunión prevista para hoy a las 6 de la tarde con las autoridades. ¿Hay algún vínculo con los cambios que hubo ayer en la policía, esta sucesión de hechos de robos a taxistas con este trabajador gravemente herido? Es la pregunta que muchos se hacían esta mañana y que intentaban ser respondidas por funcionarios. Estuvo el Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, y el Jefe de Policía, recientemente asumido, hablando de estos temas. Lo ocurrió esta madrugada, hoy, mientras se desarrollaban los actos por los 201 años de la creación de la bandera. Estos funcionarios van a recibir, sobre todo el Jefe de Policía, esta tarde, a los distintos sectores de los taxistas para analizar esta problemática, que parece ser interminable, que no tiene solución, como es la seguridad en los trabajadores de taxis, sobre todo durante la noche. A ver qué dicen el Jefe de Policía y el Ministro de Seguridad. Yo ayer estuve hablando con choferes de taxis, todavía no hablé con los propietarios, pero ya hemos acordado una posibilidad de solución. Hoy a la tarde nos vamos a reunir, así que de ahí vamos a tener un poco más claro el panorama. ¿Escucharlos o ofrecerle algo también? Sí, lo vamos a escuchar y le vamos a ofrecer una eventual solución. Bueno, yo, en la primera valoración, son hechos vandálicos, que merecen nuestro repudio y nuestra solidaridad, especialmente con el taxista herido que ha sido operado e intervenido en el ECA. El Jefe de Policía estuvo con el Sindicato de Taxistas en el propio hospital de emergencia y hemos abierto una instancia de diálogo para valorar esta nueva modalidad delictiva, que es abordar a los taxis con motos desde la ventanilla sin subirse al propio vehículo. Han sido varios hechos, uno de gravedad, y espero que a nosotros nos merece una especial preocupación, porque era un tema que veníamos, lo teníamos dentro de todo bastante controlado. ¡Suscríbete al canal!